ni nada que se le parezca. Es indianamente lo que el sentido común le indica de cómo usted puede enfrentarse ante un régimen con las características como las que tiene en la actualidad. Entonces ahora, esto va mucho más allá, cómo puede ayudar lo que ha conseguido en Marina para el país, cómo puede servir de palanca desde el punto de vista emocional para que el ciudadano común, ese que se siente defraudado, que cree que no hay posibilidades, crea que ahora sí las hay. Cómo podemos nosotros con nuestra experiencia extrapolarla a todo el pueblo de Venezuela para que hoy en día entiendan que hay posibilidades ciertas que sí se puede, que aún con todo el poder del Estado, aún con todo el dinero, aún con toda la necesidad imperante en nuestra geografía nacional, si existe, por supuesto, que existe como tal, intrínsecamente esa dignidad en nuestros ciudadanos, en nuestra gente, poder levantarse y echar a andar en este momento hacia lo que todos queremos. Hay retos por delante que se nos avecina. Y yo sé que por ahí van a venir las preguntas de ustedes a los medios de comunicación, el referéndum revocatorio, ¿no? Cómo encontrar una política de acuerdo, de encuentro. Yo soy lo que piensa que México tiene que retornar, pero tiene que retornar con claridad hacia lo que se quiere. O sea, debemos buscar allí, encontrar una ruta. Ojalá sea, por supuesto, la que se me ha buscado política, pacífica y electoral. Y eso, digamos, todas las fuerzas políticas que hayamos que empujar, ¿no? Que allí se dé. Por supuesto que existe garantía. Y por otro lado. Y ya para darle el derecho de palabra a los medios de comunicación. El hecho de que hayamos ganado en Barrio no significa que hay condiciones electorales. Ustedes dicen, bueno, Freddy, pero esto puede ser algo así como contradictorio. No lo es. Si no, yo no hubiese sido inhabilitado después de ganar la elección. Ni inhabilitaba a mi esposo. Si no, el gobernador electo en estos momentos estuviese hablándoles en estos momentos a ustedes, no con todo el reconocimiento del Estado. Tuvo que hacerse otra elección y tuvo que ganarse de la manera como se ganó para que ellos pudieran reconocerlo. Pero ir a las elecciones no significa que hayan condiciones. Tampoco significa que ustedes hayan participar porque no las hay. Porque también se demostró que aún sin condiciones, con una mayoría organizada, movilizada, moralizada y motivada, se puede ganar un evento electoral porque tenemos nosotros, por supuesto, el apoyo de la mayoría. Entonces son elementos que vienen a la discusión en este mes de enero, iniciando el año 2022, que tienen que servir como un mecanismo que inicie ya un proceso de reencuentro con los ciudadanos, con la clase política y esa ciudadanía que está hoy en día quizás algo esperanzada por lo que ocurrió en Marina, que es una pequeña muestra, muy mínima tal vez, desde el punto de vista cuantitativo, utilizando los términos que utiliza el señor que perdió la elección en Marina, cualitativos también, pero que pudieran servir como elementos disparadores, ¿no?, de una política que amalgame, ¿no?, todos aquellos actores y factores políticos que hoy en día queremos salir de la crisis política que está involucrada, en la que estamos involucrados todos nosotros, política, social y económica. Quedo entonces abierto a la pregunta y quieran hacerlo en la media comunicación.